La Declaración Universal de los Derechos Humanos En su artículo 16º, párrafo 3, de manera contundente indica que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. De otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su informe sobre los trabajadores migrantes, destaca la importancia social y humana que tienen la regrupación familiar. En España, la Ley de Extranjería, en lo referente al derecho a la intimidad de la familia, señala en su artículo 16, Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar, en forma prevista en esta ley orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por España. Para hablarnos sobre los elementos legales, hemos invitado a Teresa Gómez, una destacada abogada especializada en extranjería. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la regrupación familiar. La regrupación familiar se trata de un procedimiento que pueden utilizar los extranjeros residentes legales, con las condiciones que os voy a comentar, para poder traer a sus familiares. ¿Qué entendemos por familiares, efectos de regrupación familiar? Por familiares entendemos los ascendientes, es decir, los padres, los descendientes, esto es los hijos, y los cónyuges, el esposo o la esposa. En principio, la regrupación familiar se suele utilizar más para los hijos y para los esposos. Para los padres también se puede utilizar, pero os comentaré que es un poco más restringido, en el sentido de que muchas veces, sobre todo de Ecuador, nos preguntan si pueden traer a su papá, y resulta que el papá es muy joven, tiene a lo mejor 55 años. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? La ley no lo prohíbe, pero sí se les van a requerir más condiciones. Por lo tanto, os digo que fundamentalmente, para lo que funciona mejor la regrupación familiar, es para hijos menores, siempre menores de edad, puesto que si no, ya no hablaríamos de regrupación familiar, y para el esposo o la esposa. La regrupación familiar se puede pedir cuando un extranjero es residente legal en España, y tenga la tarjeta renovada, o sea, la que se obtiene después de un año de residencia legal. Tenéis que tener en cuenta que el trámite se comienza en España, se comienza en el país en el que está la persona ya residente legal, como os he dicho, con el permiso renovado. ¿Y cuáles son los documentos que necesitamos? Pues bastantes. Pero, aunque os voy a decir de manera un poco detallada estos requisitos, estos documentos que necesitamos, sí quiero que os quedéis con la idea general que lo que se va a pedir es, aparte de que tenga la tarjeta renovada, como para acreditar que ya esa persona está un poco estable en España, sí se va a pedir también, pues fundamentalmente os diría que dos cosas, que tenga unos medios económicos suficientes, demostrables, que luego veremos cómo se pueden demostrar, y también que tenga una vivienda en España. La vivienda no significa en absoluto que tenga que ser en propiedad, si es en propiedad, pues estupendo, pero en ningún momento es obligatorio tener una casa en propiedad, pero sí un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler a nombre de esta persona que va a reagrupar. ¿Por qué? Porque el Ministerio quiere comprobar que efectivamente esas personas a las que se va a traer, pues van a vivir en una casa digna, en unas condiciones dignas, pues como cualquier persona en este país, digamos. Entonces, pasando ya un poco a la documentación que necesitamos, sería, como os comento, comenzar con el trámite aquí, el reagrupante, esto es la persona que reagrupa, tiene que presentar una fotocopia completa de su pasaporte, su tarjeta de residente legal, que como os he dicho, tiene que ser renovada, y después, para acreditar esos medios económicos que os cuento, tiene que tener un contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es necesario, que me preguntan muchas veces, no es necesario que sea indefinido, vale un contrato, porque además, bueno, la gente que tenga, que conozca gente en España, sabéis que los contratos indefinidos aquí no son los más habituales, no pasa nada, esto no nos lo pide el Ministerio en absoluto, pero sí tener ese contrato de trabajo, y presentar las tres últimas nóminas, las tres últimas nóminas de ese trabajo. Cabe también la posibilidad de hacer una reagrupación familiar una persona que no tiene contrato de trabajo, o sea, que no es asalariado, pero tiene un negocio propio, por ejemplo. Es decir, aquí lo único importante es demostrar que se tienen medios económicos. En ese caso, pues presentaría, por ejemplo, las declaraciones de la renta de su negocio, demostrando que los medios que recibe son suficientes como para poder mantenerse a él mismo y a las personas a las que trae, porque daros cuenta que el procedimiento de reagrupación familiar significa que estas personas a las que se traen, en principio, van a depender de él, van a venir solo como residentes, no van a trabajar. Luego, si se trata, por ejemplo, de mayores de edad, ya veremos cómo en su caso podrían llegar a trabajar. La idea es que vienen a depender económicamente del reagrupante y de ahí la importancia de la solvencia económica. También se pide aquí la vida laboral. La vida laboral quiere decir un informe que nos da la Seguridad Social demostrando que esa persona ha cotizado a la Seguridad Social o la empresa. Se pide también el empadronamiento. Esto es muy, muy importante. Las personas que vayan a tramitar la reagrupación familiar tienen que presentar un certificado de empadronamiento y además se va a comprobar que en el empadronamiento no figuren muchas personas empadronadas, muchas personas afectadas. Esto es tan importante que últimamente la mayoría de los expedientes que están denegando, os diría casi que es porque resulta que se cumplen aparentemente todos los requisitos, pero de repente presentan un empadronamiento en el que hay 25 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Ministerio deniega porque considera que la vivienda no es suficiente para 25 más las personas a las que quiera traer. Es muy, muy importante. Antes no se miraba, pero ahora es fundamental. El empadronamiento es la inscripción de una persona en la Junta Municipal del Distrito donde vive. El empadronamiento es un documento muy importante porque es la demostración de que es vecino de un determinado barrio, independientemente de que tenga legalizada su situación de residencia en el Estado español. El único requisito para empadronarse es demostrar que se vive en ese distrito municipal. También se va a pedir, pero vamos, eso no tiene ninguna dificultad, lo que es la tarjeta de seguridad social, porque sabéis que en España todas las personas que están en España, aquí incluso en ese sentido, quizás es una de las mejores cosas que tenemos es que incluso las personas sin documentación van a tener una tarjeta sanitaria, una tarjeta de seguridad social, más todavía la gente que, como os digo, es residente legal con permiso renovado. El informe de la vivienda es otro requisito, el cual hay que pedirlo al departamento municipal correspondiente o ir a un notario para que dé fe pública de que la vivienda reúna las condiciones para que puedan vivir los familiares de una forma digna. Tenemos que acreditar el parentesco, es decir, ¿por qué? ¿a quién queremos reanudar? Por ejemplo, me refiero, si nosotros queremos traer a los hijos, entonces tendremos que presentar, en principio, aquí en España, únicamente sería la fotocopia, después en el país de origen sería el original. La documentación inicialmente se presenta en España, con cita, la misma que tarda alrededor de tres meses. Una vez entregada la documentación, el plazo para resolver es de tres meses más, pero normalmente se demoran más de seis. Si el informe es positivo, le envían una carta al reagrupante, donde se le indica que se enviará al consulado de España en Ecuador para que comiencen los trámites del visado español de reagrupación familiar. La reagrupación familiar es necesaria para el desarrollo de la vida en familia del inmigrante. Contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita los procesos de integración en la sociedad de cocina. De manera que, desde un punto de vista positivo, los inmigrantes se convierten en parte de la solución y no parte del problema. Se manda un saludo a toda la gente de Ecuador, especialmente de Manaví el 24 de mayo, a toda mi familia, que los quiero mucho y que todos estamos muy bien para acá y que vive Ecuador. Un saludo muy grande para mi hijo Fernando y espero que se cuide bien, mi hijo estudia. Igual un saludo para mis padres, para mi hermana y para toda mi familia allá. Bueno, que pasen bien. Un saludo. Un saludo para toda mi familia allá en Loja, en el barrio, Monseñor Alberto Zambrano y en especial para mi hija Dayana Rivera, que la quiero mucho. Un beso familia para todos ustedes y amigos. Gracias. Quiero enviar un saludo para toda mi familia, para todos mis hijos y para mi marido. Gracias. Quiero mandar un saludo a mi padre que se encuentra en Guaquillas, a mis tíos que se encuentran en Guayaquil y a mi abuela y a mis primos que se encuentran en Quito. Gracias.